que vamos a hablar hoy con su vicepresidente, Robert Boubier. Muchísimas gracias por venir, bienvenido. Un gusto, gracias por la invitación. Bueno, antes que nada, recién en realidad también estábamos viendo el acercamiento de Pedro Bordadarri. ¿Cómo lo notás al partido? Por lo que escuché, fue en calidad de ciudadano nada más. Y bueno, la verdad que no puedo hacer muchas declaraciones políticas. Entonces, yo trabajé con Pedro, trabajé con Ernesto también. O sea, pero bueno, me alegra que concurran todas esas actividades y sobre todo que esté ayudando a los amigos. Bien. Y siendo Antel, ¿por qué se decide realizar esta auditoría? ¿En qué tiempos van a ser? ¿Cuáles son las fases? Bueno, lo primero es que cuando nosotros asumimos el directorio, obviamente tenemos el Antel Arena ahí, ¿no? El Antel Arena está, es algo palpable, es algo que tenemos que ocuparnos, sin lugar a dudas, ¿no? Lo primero que tenemos que saber es dónde estamos parados con respecto a Antel Arena. No teníamos mucha información y sobre todo lo medular de esto es que había mucha información reservada. O sea, nosotros teníamos pedido de acceso a la información pública, que estaba difícil de tener la evolución que corresponde. Teníamos pedido de informes de senadores, de diputados, en el cual tampoco podíamos responder porque había mucha información reservada. Entonces, lo primero que entendimos conveniente es levantar esa reserva porque hoy por hoy no creemos que sea algo prioritario ni estratégico para el negocio mantener una reserva de eso. O sea, saber cuánto costó una obra civil, no creo que a esta altura sea estratégico, ni saber qué contratos hay y demás. No es estratégico a esta altura, o sea, podemos liberarlo. Esa información reservada era reservada para los legisladores que hicieran pedidos de informes, no así para las autoridades de Antel, ¿no? No para las autoridades de Antel, pero sí te invitaba a una reserva de no poder comunicar o no poderla difundir. O sea, definitiva... Terminaba generando el mismo efecto. Era un secreto, ¿no? Simplemente para las autoridades. No es que ustedes no supieran cuál era esa información, es que no la podían comunicar y no podía formar parte del debate político. No podíamos cumplir con la ley de dar la respuesta a los pedidos de hacerse información pública, ¿no? Que es algo muy importante, sobre todo, que tenemos que preservar bastante. Entonces, bueno, lo primero que se hizo fue eso, levantar la reserva de toda la información concerniente a compras, ganancias, gastos, todo lo demás que tenía que ver con el complejo. Y después lo otro fue levantar la reserva del acuerdo con el gerenciador, que también era otra cosa que estaba en reserva, que la gente tenía una expectativa, o sea, que había habido una interpelación hace mucho tiempo donde el senador Mieles había pedido conocer ese documento y demás. Bueno, me pedió acceso a información pública, pedí ese documento, se negoció con el gerenciador el levantamiento de la reserva y bueno, y se hizo, ¿no? Hoy por hoy el documento ya está al acceso de todo y a su vez se mantuvo, por supuesto, pequeñas cosas que son contractuales, que son legales, que obviamente no se pueden difundir, pasen parte del contrato, pero lo sustancial, hoy por hoy, se levantó esa reserva. Entonces ahí empezamos, podemos empezar a caminar. Y ahí empezamos con algo que sí nos sorprendió, que no sabíamos, que obviamente el ente sabía, pero nosotros como directores no, y pienso que como ciudadanos tampoco, es que teníamos una deuda con el lantel de arenas. O sea que debemos aproximadamente 45, 46 millones de dólares que quedan por pagar del lantel de arenas, que indudablemente eso... ¿A quién se los debemos? O lantel se los debe. Se los debemos al fideicomiso, o sea, está al fideicomiso, y a su vez queremos saber si no debemos más. Porque la cifra total de lo que salió no se sabe. La cifra total no se sabe. Estamos construyéndola. Tenemos cuánto está activado, tenemos documentos... ¿Y por qué dicen que ahora valga 33? 33 millones de dólares. Eso sí hay técnico. Eso sí hay un informe técnico de la auditoría externa que contrata a UTE cuando cerra su balance, como dentro del patrimonio del estante de las arenas, está evaluado eso con un criterio técnico por la consultoría internacional que dice que hoy... Hoy es el valor, 33 millones de dólares. 33, 34 millones de dólares, más o menos. 30 y pico millones de dólares es aproximado el valor que tiene hoy contablemente. Y más o menos lo que se estima es que es a los cerca de 100. Más o menos estamos en torno de 100. Pero falta determinar si están incluidos gastos o no. Por ejemplo, gastos que sean de Antel en la preinversión o demás, horas hombre. Capaz que puso Antel un montón de horas hombre de sus técnicos, de su gente. No sabemos si está cargado en el costo de Antel Arena. No sabemos si los gastos que puede haber incurrido empresas que son subsidiarias de Antel están cargados al complejo. Como sabemos, pongamos un ejemplo, no digo que sea este el caso, pero sí puede ser un servicio de vigilancia de toda la etapa de preinversión, de cuando estuvo haciendo el obrador, un montón de cosas más, si está cargado o no. Todas esas cosas queremos saber. Para determinar el número exacto, de cuánto fue que costó, de cuánto es que debemos, y en base a eso, cómo nos paramos para adelante. Claro, bueno, sobre eso quería consultarlo porque en realidad, usted ya mencionaba que la Antel en la ya está ahí, ya es una realidad. ¿Cómo piensan operarlo? ¿Qué planes tienen para el complejo? Porque eso de alguna manera hay que seguir, que sea productivo. Pero eso es imposible sin saber dónde estamos parados. Primero tenemos que saber dónde estamos parados. Tenemos que tener análisis forense, digamos. A ver, corre por el libro porque uno puede decir, bueno, puede haber salido mucha plata, pero también lo que importa es tener un escenario de este tipo que es multifuncional y de acuerdo a cómo se utilice lo que puede ingresar. Justo estamos en un momento de pandemia, entonces, bueno, no fueron fáciles estos meses, pero ¿en qué se puede utilizar para ver cuánto puede ser el ingreso? Bueno, nosotros tenemos... ¿Ustedes piensan que en algún momento capaz que hay que dejarlo estancado porque genera deudas? No. Yo no creo que un complejo de esa magnitud, además, digo, no podemos irnos al otro extremo de decir, vamos a cerrar... No, no, tenemos que buscar la forma de que sea rentable. Bien. Hoy por hoy nos está dando casi dos millones de dólares de pérdida desde que abrió hasta ahora. Tenemos que revertir esa situación, tenemos que buscar la forma, tenemos que analizar el plan estratégico que estaba dispuesto para adelante la arena en los próximos años, revisarlo y ver si está acorde a los resultados reales. ¿Esas pérdidas tienen que ver con la pandemia o sea, en el margen de la pandemia? Hay un millón de dólares de que es antes la pandemia y ahora en este año vamos a hacer unos 600.000 dólares, más o menos 700.000, 800.000 dólares, más o menos lo que va. 800.000 dólares en lo que va del año. Estamos hablando que este es un año muy especial, digo, este es un año donde hay pandemia, donde está cerrado, donde no hay espectáculo, no hay forma de generar ingresos, digo. Dejemos quizás este año, pero miremos qué pasó cuando hubo actividad, cómo estuvo el plan de negocios, si estuvo apegado a lo que realmente se preveía o no, vamos a ver los ingresos que hubieron con los ingresos que estaban proyectados. Digo, tenemos que hacer un análisis importante de esto porque primero que esta no es una actividad principal de Antel, que esto hay que dejarlo claro. Nosotros todos los gastos que hacemos con respecto a Antel Arena están observados por el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas observó el pecado original, digamos, cuando se abrió todo esto. Entonces también estamos incurriendo en una legalidad porque estamos haciendo cosas que están siendo permanentemente observadas. Y bueno, tenemos que analizar todo esto. ¿Penderlo no está en los planos? Por lo menos no. Tampoco podría decirlo, y sería deshonesto de mi parte, yo llevo un mes en la gestión. Parece que fuera mucho, pero hace un mes que estamos ahí. En un mes hemos hecho esto, queremos saber dónde estamos parados y mirar para adelante. Y en un mes se cambió el presidente de Antel también. ¿Eh? Sí, por supuesto, o sea, yo lo asumí con el nuevo presidente de Antel, lo asumimos juntos. Hace un mes que estamos en esto. Y bueno, estamos a... Digo, que la dupla asumió al pedir la renuncia de la anterior. Exactamente. O sea, estamos recién parándonos en ver esto. La primera, una de las cosas que hicimos fue esto. Largar la auditoría para que, bueno, sabrán que estamos parados con respecto a ese punto Antel Arena. ¿Y se sabe a quién se le debe esa plata que se debe todavía? ¿45 millones de dólares? Bueno, eso se debe al fideicomiso. Esa cifra, que es la que nosotros manejamos aproximadamente, es al fideicomiso. Queremos ver si no debemos más. Queremos ver si no hay obras por concretarse, si no hay contratos que hay que cumplir todavía. Hay mucha información para analizar. Pero esa información para analizar es porque ustedes, como justamente hace un mes que entraron, todavía no la tienen, o porque hay algo que hace que eso no sea del todo transparente? No, es porque no existe un estudio que nosotros podamos evaluar hoy. Y nos parece que la mejor forma de realizar un estudio para analizar toda esa situación de Antel Arena es mediante una auditoría externa que es objetiva, transparente y técnica. Para evitar cualquier intencionalidad. ¿Antel no sabe en este momento cuáles son las deudas que tiene con respecto a la Antela? Sabemos esa. Sabemos si hay más. Queremos saber si hay más. Y por eso la auditoría tiene un plazo de 30 días. O sea, los plazos de la auditoría son varios. No es solo que la auditoría quede pronta en 30 días, es imposible. Tiene varios plazos. Uno de esos, de los plazos que pusimos, desde que empieza a trabajar, en 30 días nos tiene que dar un informe de cuánto debemos, los montos y plazos es lo que debemos. Porque eso es sustancial. Eso queremos saberlo en 30 días. Lo demás va a demorar más. Tenemos plazos para hacerlo, porque realmente analizar toda la documentación, si se cumplió realmente con el proceso de compra que corresponde, si se cumplió con la reglamentación. Todo eso lleva más tiempo. Y eso vamos a tener informes más adelante. Respecto a los tiempos, es que la candidata a la Intendencia por el Frente Amplio, Carolina Cose, señala que parecería todo, como muy orquestado en este momento, en el que están en campaña. Parecería que quieren apurar esa auditoría. Ella señala que ya se hicieron auditorías, que se quieren apurar y que están manipulando las cifras para hacer precisamente campaña y que esos números estén antes del 27 de septiembre. Yo no quiero debatir con la ingeniera Cose, ni mucho menos, pero sí lo que quiero decir es que cuando se dice que en la auditoría externa que contrata Antel todos los años, hasta que hay un informe del año pasado, se imaginarán que lo primero que hicimos nosotros fue reunirnos con esos auditores para ver si teníamos la información. De esa auditoría externa, que es sobre todo Antel, nos urge que podamos hacer, basado en eso, un análisis claro de esto. Porque ya ahí se constató alguna irregularidad en esa auditoría. No, no se constató ninguna irregularidad. Simplemente que no tenemos los elementos necesarios para hacer el análisis que nosotros queremos hacer delante de la arena, que es algo que tenemos ahí y al cual tenemos que dedicarle especial atención y que a su vez no es propio del giro de nuestro negocio. O sea, amerita para nosotros, amerita que hagamos lo que hicimos, una auditoría. Y con respecto a los plazos electorales, yo no coincido. Digo, porque lo vuelvo a decir, cualquiera que conoce cómo es el transcurso de una auditoría, se dará cuenta que a fin de mes se va a estar abriendo recién, vamos a saber quién va a ser el adjudicatario, va a empezar a trabajar y después el primer informe lo tiene a los 30 días, que indudablemente va a ser después de las elecciones. O sea... Para ustedes, los primeros resultados van a estar después de... Están antes o están después, pero esto no está pensado en eso. Nosotros llevamos un mes en la gestión y lo primero que hacemos es ocuparnos. No estoy pensando, no estamos pensando a qué perjudicamos y a qué no perjudicamos, no buscamos intencionalidad. Ahora, usted... No, llamamos a licitación. Llamamos a licitación. Por eso, ahí está la transparencia, me parece que ahí está el enfoque del tema. Queremos algo transparente, objetivo y técnico. Ahí no va a haber intencionalidad de nadie. Usted dice, como dijo mucha gente en su momento, esto Antel no lo tendría que haber hecho porque no tiene que ver con el rubro, con la carta orgánica, Antel, y usted dijo incluso... Y lo servó en una de cuentas. Sí, dijo el pecado original, digamos, ¿no? Es decir, entonces, ¿qué van a hacer, van a salir con la ilegalidad de esto? Porque si usted considera que esto fue hecho por fuera de lo que son los estatutos... Eso es parte también de este análisis que va a surgir después de la auditoría. Después de la auditoría veremos si no tenemos que hacer alguna iniciativa entre el Parlamento o demás para regularizar esta situación. Esto es algo regular que hay que regularizarlo. Hay que ver cómo se va a instrumentar, cómo se va a hacer, qué estrategia, qué posibilidades puede haber. Cuando tengamos esto, vamos a plantarnos... ¿Podría pasar, por ejemplo, a otra dependencia del Estado delante de la arena? Esas son todas suposiciones que hoy no las estamos considerando. O sea, hoy estamos tratando de ver en qué situación estamos parados. Después veremos qué vamos a hacer para adelante. Puede ser que haya una ley que adecue... Puede ser. La carta orgánica... Lo que tenemos que estar es en la legalidad. Eso es la base, tenemos que estar en la legalidad. Entonces tenemos que ver... Pero de eso no depende de lo que arroje la auditoría, ¿o sí? No. Si nos va a decir dónde estamos parados y vamos a ver el marco legal para analizarlo. Pero entonces es... Dependiendo de cómo estemos parados, de cuánto nos sirve esta unidad de negocios, es si... ¿Qué hacemos para adelante? Si somos capaces de gestionarla bien o no, si nos corresponde a nosotros gestionarla o no, ¿qué vamos a hacer? Entonces no vamos a pedir antes que nos pongan entre los cometidos delante de arena y después resulta que para nosotros es imposible gerenciarlo. O al revés, capaz que podemos gerenciarlo bien. Bueno, veremos qué pasa. Pero hoy por hoy no estamos parados en esa situación, estamos parados en saber por qué un proyecto que se dijo que costaba 40 millones de dólares costó 100. Y eso tenemos que explicarlo y tenemos que saber los fundamentos. ¿En qué tiempo se termina la licitación? ¿Se sabe quién va a ser esta auditoría? Y a fin de mes vamos a tener ya quién va a ser. ¿Se van a realizar alguna otra auditoría o tienen proyectada alguna otra auditoría para Antel? Por ahora, la verdad que no hemos tenido mucho tiempo de analizar todo, pero bueno, vamos viendo a medida que se va transcurriendo la gestión, veremos viendo qué resoluciones tenemos que tomar. ¿Se han encontrado con alguna sorpresa en la empresa al ingresar? No, no, simplemente se han hecho adecuaciones que son normales, o sea, se ha cambiado gerente general, una adecuación que son normales a la gestión y algunas gerencias que estaban a cargo de proyectos especiales que nos parecieron que no correspondía que estuvieran ya por los proyectos ya están en implementación, se han suprimido esas gerencias para bajar gastos y demás, pero nada, nada, nada que llame la atención. Perdón, siguen a la espera del tercer director, en este caso sería el de Frente Amplio, Nicolás Endoya, que está siendo investigado por el caso de la desaparición o robo de papeles de la URSEC. ¿cómo vienen trabajando con este tema a la espera? Nosotros estamos esperando que venga un nuevo director sin lugar a dudas, me parece que es bueno que venga un nuevo director, me parece que está bueno que en el directorio tengamos un director de la oposición, nosotros somos coalición, me parece que está bueno, está bueno que sentirse controlado siempre es muy bueno. ¿Y cómo funcionan los tiempos con esa designación? No depende de nosotros, simplemente somos espectadores y expectantes de que venga un director de la oposición porque siempre estamos buenos que nos controlen, los controles es lo mejor, aparte de la garantía para las minorías, eso es donde se basa la democracia, está muy bueno que nos controlen y está muy bueno que haya un director de la oposición y estamos expectantes de que venga, sin lugar a dudas, no nos sentimos cómodos en el directorio actuando de esta manera, si bien estamos actuando bien está bueno que también tengamos el control de la oposición, así que... Originalmente no iba a ser así, fue parte de la negociación que se dio con el Frente Amplio, no iba a haber un director del Frente Amplio de la oposición en el directorio, para ustedes esa revisión de la decisión original del Ejecutivo fue acertada. Para mí siempre es bueno que uno esté controlado, que a uno lo controle, siempre es muy bueno, me parece que está bueno en organismos que empresas como estas de un tamaño tan importante que son sustanciales a la vida del país haya control de la oposición lo decíamos antes, cuando uno en la oposición pedía esos lugares, me parece que está bueno cuando a uno le toca ser parte del gobierno ceder esos lugares. ¿No le cambia que sea Sendoya u otra persona designada por el Frente Amplio que lo resuelva la fuerza política? Por supuesto, la fuerza política es decir la que corresponde, nosotros obviamente tenemos, indudablemente la tarde tenemos un buen relacionamiento y tenemos una buena relación con el director de la oposición sin lugar a dudas parte del... él mismo había dado a entender las pocas declaraciones públicas que hizo que había un problema con su nombre y por eso estaba detrás toda esta investigación. Pero es algo que nos escapa a nosotros de donde yo no tengo ningún problema con Sendoya si es Sendoya si es otro integrante del Frente Amplio va a ser de la misma vamos a tener la misma relación con él de armonía y de trabajo en equipo que es como corresponde que sea la función de un directorio. ¿Qué otros planes o proyectos les gustaría seguir trabajando en Antel en este periodo? Se habló también en un momento se impulsó durante un tiempo la instalación de fibra óptica en el interior la instalación de un centro de datos también el tema del cable submarino para conectar Antel con el resto del mundo ¿qué otros proyectos tienen prioridad? Esa es la parte buena esa es la parte linda que a uno lo motiva a trabajar esos proyectos a esa empresa que mira para adelante eso está bueno y naturalmente tenemos que trabajar mucho en extender la cobertura de datos y que ponía en el interior eso para mí es fundamental como hombre del interior aparte ¿cuánto falta para que haya una conexión total de fibra óptica en Uruguay? Falta, falta falta una inversión de ciento y pico millones de dólares hoy por hoy estamos recibiendo pedidos que habrá que tener que tener una sensibilidad especial en eso yo otro día recibí a una persona del interior de Tacuarembó que me decía no puedo hacer la trazabilidad del ganado de las famosas caravanas esas que hacen porque no tenía conexión me pasó con otra persona que me dice para facturar tengo que subirme a la camioneta e ir hasta el cerro para agarrar conectividad estas cosas son cosas que tenemos que tomar en cuenta y que tenemos que ser muy receptivos a estas cosas porque está en juego el desarrollo de la sociedad el desarrollo productivo todo lo demás hasta el hecho que el campo se vuelva a poblar de gente no al cerro Montevideo sino en un lugar en el campo a un cerro digamos claro en el campo en el medio de Tacuarembó para hacer la factura no tenía conectividad porque hoy tenemos porque pasa tenemos que ir pasando todos los avances tecnológicos que hay hoy tenemos la facturación electrónica claro que obviamente necesita que tengas acceso a datos si lo es imposible bueno esta gente me dice tengo tan poca cobertura y además que tengo que agarrar la camioneta y ir al cerro y ahí hago la factura es complicado es complicado tenemos que trabajar mucho y en este contexto de pandemia con el escenario económico complejo que hay Antelva va a tener los recursos para poder hacer ese tipo de inversiones usualmente va a haber algún recorte pero vamos a invertir sin lugar a dudas sobre todo en eso la prioridad va a ser ese punto en el interior del país y extender fibra óptica localidades más o menos de 5.000 habitantes llegar a casi toda la localidad de 5.000 habitantes con fibra óptica ir en un proceso de avance con respecto a eso tenemos que ir sin lugar a dudas ¿y dónde puede recortar Antel para generar ahí inversión? y bueno hay muchas estrategias que podemos hacer de buscar bajar gastos bajar gastos que bueno que estamos viendo donde bajar readecuar donde tenemos el dinero invertido o sea capaz que dejamos de invertir no sé pongamos en compra de equipos capaz que tenemos equipos necesarios tener un stock más justo y ahí bueno y poner plata en otro lado bueno estamos en ese ajedrez digamos ese puzzle de ver de dónde se saca ¿hay un sobrestock de equipos por ejemplo? no, no puse un ejemplo de una estrategia que podría ser o sea uno tiene a veces puede ser una estrategia puede ser esa tener un stock mínimo digamos que te dé poder satisfacer la demanda pero a veces no tener una plata guardada ahí que no no te genera y poder invertir en otro lado que te puede generar es uno de los ejemplos que me pongo como estrategia una posibilidad bien y en el caso de Vera TV ¿cuál es el futuro? bueno ahí sinceramente no no estoy en condiciones de decirte qué vamos a hacer con respecto a eso porque no lo hemos tratado en directorio o sea lo que no hemos por lo pronto yo no he tenido el tiempo hace un mes que estoy no he tenido el tiempo suficiente de interiorizarme como corresponde para darte una respuesta seria creo que amerita un tema como ese esto me parece que amerita un análisis muy especial tener un conocimiento técnico importante que yo en este momento no estoy en condiciones de decirte lo sinceramente ¿se pudo avanzar en algo con las negociaciones que el año pasado ya Búsqueda anunciaba que se iban a hacer para instalar un centro de datos de Google en Canelones? bueno todo el tema ese es un tema muy estratégico o sea el tema del data center y todas esas cosas es un tema estratégico bueno con respecto a eso te digo justamente este viernes vamos a hacer una visita al directorio y va a hacer una visita al data center y bueno y ahí vamos a tener a tener de primera mano que cuál es la estrategia que creo que vamos a hacer con respecto a eso o sea también disculpame pero no te puedo darte una respuesta concreta a eso porque bueno pero de alguna manera se podría decir que las negociaciones están avanzando claro pero aparte de eso es el futuro o sea fijate que ahora pasa el tema este del problema que hubo entre Estados Unidos y la comunidad europea con respecto a la reserva de datos y demás que se levantó y bueno es una oportunidad de negocio importante que nosotros tenemos acá un data center que de hecho muchos servidores se están moviendo a otros países de grandes aplicaciones se están moviendo a otros países para evitar digamos censuras y controles de algunos gobiernos exacto y ahí tenemos una oportunidad nosotros porque tenemos un data center de primer nivel en un lugar estratégico en la América del Sur o sea hay posibilidades de negocio que hay que eventualmente ¿cómo se puede meter Uruguay en esa puja digamos que involucra gigantes no solo del mundo digital sino también a gigantes potencias mundiales esos son los desafíos esos son los desafíos que tenemos por delante y donde hay que poner gente a trabajar esas son las funciones reales de Antel tenemos que mirar para adelante y poner a trabajar gente en eso motivar a la gente en eso tenemos excelentes técnicos Antel por suerte tiene un personal capacitado técnico que tiene la camiseta muy bien puesta o sea está bueno eso pero hay que poner a trabajar en esas cosas no desviarnos nosotros en estas otras cosas que lamentablemente no estamos desviando este primer mes ha sido de eso cuando tenemos que estar pensando en esas cosas admito que a mí no me ha pasado pero sí me he encontrado en Twitter sobre todo algunos usuarios que hablan de que hay problemas con la conectividad de Antel ustedes primero esa información o esas quejas les han llegado y han analizado si está pasando algo o no está pasando nada la vivo la vivimos todos me parece si somos sinceros la vivimos todos hay horas pico en el cual indudablemente baja pero baja porque tenemos un 50% de demanda más es muy difícil preparar una empresa para en pocos meses tener un aumento de la demanda del 50% es un efecto de la pandemia y el confinamiento hay horas pico que indudablemente todos tenemos problemas no ha cambiado nada para que esto pase solo que la gente lo está utilizando más el tema es que hay una demanda muy importante que era imposible de prever por más que se están haciendo acciones se están poniendo nuevos equipos en las torres se está reaccionando ante el hecho lo que pasa es que el poder de reacción a veces no es tan grande como la demanda que tenés y la necesidad aparte todos hemos tenido en esta pandemia hemos cambiado nuestros hábitos hoy tenemos una necesidad casi imperiosa si antes no te conectabas un poquito no pasaba nada lo perdonabas hoy no lo perdonabas hoy se te corta algo y ya te te genera un problema ¿no? entonces bueno ¿qué le decís a la oposición cuando habla Sendoya por ejemplo que está esperando justamente esta investigación para ingresar a Antel o la ex presidenta de Antel Carolina Cose que hablan de desmantelar Antel de desguazar de privatizar y de vender Antel ¿anse va a decir? bueno lo primero yo no voy a responder a Sendoya porque si llega a venir al director de Antel lo primero que quiero tener es una buena relación con él entonces antes de si quiero intentar hablar una relación con alguien antes de conocerlo y hablar con él no emite opinión sobre esa persona entonces por lo tanto no lo voy a hacer con respecto a Sendoya lo que sí digo es que para saber si vamos a desmantelar o no cosas más primero tendríamos que saber qué opinan esas personas ninguna de lo que tú me mencionaste me ha consultado qué opino ni sabe qué opino con respecto a determinados temas así que por lo tanto los análisis que están haciendo son basados en no sé en qué porque no saben nunca han escuchado mi opinión no sé si la opinión del ingeniero Burmende se ha expresado o no con respecto a estos temas pero simplemente me parece que son conjeturas que se hacen apresuradamente sin saber realmente qué es lo que piensa este directorio es imposible que un directorio en 30 días pueda tener posición de todos los temas me parece que iba más sobre todo lo de Cose que iba más allá de la opinión de quienes hoy están dirigiendo ante él sino del gobierno bueno entonces que le conteste gobierno bien Robert Bouvier muchísimas gracias por acompañarnos gracias por la invitación tenemos que hacer una tanda al regreso vamos a estar hablando sobre la situación del